Le piso la cola al gato Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su juera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro de un hombre noble y querido Ay, qué tristeza tan grande, dicen todos sus amigos Un comandante de ley, por todos reconocido Ayudó mucho a los pobres, de todos agradecidos De donde fuera la gente, para leerán bienvenidos Mayo mes tan inocente, tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente, en calles ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón, tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ahí les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer Festejaré mi cumpleaños, traigan grupos y cantantes Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta, y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mis sanjuditas ya saben Y llevo el otro pesado, con armas sofisticadas Jamer citrocal del año, por cierto todas brindadas Del mucho voy con cariño Ciento dos lanzas granadas Que contra muchos parientes, me gusta su amistad franca Yo le daré un territorio, también unas cuotas blancas El vaquito es su amigo Nadie brincará las trancas El valor y la lealtad, son como un diamante puro Y si se anda en el negocio, te sacan mucho de amor Y si un pesado es muy bravo Cuatro son malo y aseguro Que bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Música Ya te vi, ya me voy, adiós tigueñita hermosa Yo de ti no he merecido, tan siquiera una mirada Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Ya te vi, ya me voy, adiós tigueñita hermosa Yo de ti no he merecido, ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Con tus ojos, de tu carita morena Que siento un cariño loco, y una pasión que me quema Quererte se me hace poco, mereces mi vida entera Soy como el ave de paso, que no anida en cualquier árbol Pero por su amor, chatita, yo juro mi vida cambio Nomás dime que me quieres, y te sostengo lo que hablo Me enamoré, de ti en el primer momento Dime que sí, y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices, qué día y a qué hora vuelvo Soy hombre completo, para en sus tratos Solo una palabra tengo ¡Vámonos porque aquí asusten mi amor! ¡Vámonos porque aquí asusten mi amor! Me enamoré, de ti en el primer momento Dime que sí, y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices, qué día y a qué horas vuelvo Soy hombre completo, y para en sus tratos Solo una palabra tengo Andan grasnando los grites Que seguro olieron sangre, quieren atrapar al cóndor Y no hayan como llegarle Este sol estar de alto, les va a sudar pa' llegarle Ruta de la Julia 15, derechito a Mexicali A veces baja en Tijuana, o aterriza en Ciudad Juárez Es territorio privado, de ojinagas tan hogales Que me toquen el de huello, para empezar el fandango Dicen que me andan buscando No sé por qué no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas Por lo demás no hay cuidado A cuarenta mil de altura, el viento me da problemas Miro las nubes pa' abajo, y arribita a las estrellas El alma se siente libre Por algo las aves vuelan Sus turbinas le abren brecha Por los caminos del aire Las empresas imposibles Solo las logran los grandes Y un talismán infalible La bendición de una madre Que me toquen el de huello, para empezar el fandango Dicen que me andan buscando No sé por qué no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas Por lo demás no hay cuidado Del pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El pantera es muy querido Su pistola en la cintura Siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo La vida la trae prestada En su chaleco antibalas Trae guardadas, tres ganadas El pantera de Sonora El pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuatros Y de todo se ha burlado Porque el pantera y su gente Trae puros carros brindados El famoso güero Palma Y Arturo el de Juliagán Son sus compadres del alma ¿Quién de ellos puede confiar? Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros Esa es su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para sentirse seguro Carga una brawn en cuarenta La R15 con su tubo También en cuarenta También en cuarenta Y el HK91 Y el famoso güero Palma Y Arturo el de Juliagán Son sus compadres del alma ¿Quién de ellos puede confiar? Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Palomita, ¿dónde vas? Que en el pico llevas flores Anda y llévale esta carta A la reina de mis amores No se la vayas a dar Delante de los señores La cuidas que estés solita Y en su mano se la pones Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Me quitaran las veredas Pero las querencias cuando Dicen que me han de quitar Tu amor de mi pensamiento Solo que escriban el agua Y dibujen en el viento Dicen que me han de quitar Cuando el corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has valido Y eso lo recuerdas siempre tú a diario Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes lo tienes que decir De ti me voy no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse recta las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes lo tienes que decir De ti me voy no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Les voy a hacer un encargo Le dijo el chaca a su gente Quiero lavar un perico Porque así lo quiere el cliente Al fin si llueve y me mojo También se mojan ustedes El mejor químico que haya Quiero que le ofrezcan todo Yo lo quiero trabajando Aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas Quiero convertir en oro Excelente residencia Y una llero que brinda Protección pa' su familia Por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla Cuando hay calidad Y todo Yo ya tengo compradores Para manejar tres áreas Unos pagarán con yenes Otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas Aquí en mi país se gasta De Japón me la pidieron Allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes Pero tienen mucha lana También les gusta lo bueno Quieren de la que usa el chaca Acércala 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 Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugaba la guerra noche y día Saltando una verga, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo Descubrir las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía Desde que te fuiste, yo no sé, por qué la ventana es más grande sin tu amor Y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, la noche es bella, presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía No sé qué sabrán de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay Música Mi vida querida, vida mía, reflejo de luna que reía Si amar es pecado, culpa mía, te amé Ya en el fondo, que es la vida, no lo sé Y el gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, la noche es bella, presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía Más siempre serás, en mi mirar, lágrimas claras, de primavera El gato que está, en la oscuridad, nunca se olvida que fuiste mía Le piso la cola al gato, quería escuchar su maullido Música Le iban siguiendo los pasos, a un hombre desprevenido El honcho si iba muy cerca, le tocaron unos tiros Música En compañía de su esposa, su juera linda y querida Música Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Música Con rifles de alto poder Música Llamados cuernos de chivo Música Despedazaron el rostro, de un hombre noble y querido Ay, que tristeza tan grande Dicen todos sus amigos Música Un comandante de ley, por todos reconocido Música Ayudo mucho a los pobres, de todos agradecido De donde fuera la gente, para leerán bienvenidos Música Mayo mes tan inocente, tienes fechas respetadas Música Dieron muerte a un gran valiente, en calles ya señaladas Música Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Música Adiós ciudad Obregón Música Tierra que me vio nacer Música Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ahí les encargo a mis hijos, pronto lo deberán crecer Música 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 En San Luis Río Colorado, los narcos hicieron nido Escala de escala del contrabando Escala del contrabando, que pasa Estados Unidos Con billetes el gobierno, les deja libre el camino Música Música Llevaban un cargamento, todos iban muy confiados Y habían pagado el impuesto Música Cuando llegan al retén, los recibe el comandante Les dijo con voz serena, pueden seguir adelante Ya estaba el cuatro tendido, para aquellos traficantes Música Música Un grupo de federales, el camino le cerraron A un comandante famoso, desde México mandaron Fueron mil quinientos kilos, los que ahí decomisaron Música Los que estaban en San Luis, tampoco se lo esperaban También les cayó el gobierno, sin darles tiempo de nada Fueron seis los detenidos, de polvo una tonelada Eso es lo que yo no entiendo, si todo estaba arreglado Por ahí se oyen los rumores, que unas gentes los mandaron Si no llegan los de verde, sabrá Dios que habría pasado Música 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 Que cinco es mi comandante, del caso estoy cinco tres Música La carga llega reynosa, como a las cinco o las seis Música Trae a las ciento cincuenta, la misma de aquella vez Música Después yo le eche un cincuenta, me está parando un catorce Música Ya lo lejos se divisa, que también se acerca un doce Música Yo ya no quiero más quince, aquí lo espero a las once Música Música No olvide que ese chilango, que ahora anda de punto rojo Música Conoce muy bien las claves, puedo ser allá en la bondojo Música 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 No existe seguridad, con las claves que tenemos Todos las conocen bien, y así a nadie le tememos Música La clave del traficante, ni nosotros la entendemos Música Todas las ciento cincuenta, las claves conocen bien Música Y la que no sabe nada, es la buena y es la cien Música Cuando seis ocho en la casa, siempre no está tan muy bien Música 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 El caso aquí terminó Música De luz y humor y ni llave Música La ley no los atrapó Música Conocían muy bien las claves Música A Dios le digo X1 Música 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 Orenita aquí está tu albañil El que quiere enjarrarte de besos Música El que busca ser tu porvenir Música Y llenarte de buquis traviesos Música Música Solo falta que digas que sí Música Pa empezar a fincarte el chiname Música Música Donde vivas conmigo feliz Di que si morenita no tardes Música 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 Tu albañil será muy querendón Y serás tú la reina de mi alma Música Música Aunque a veces en el vacilón Echa el aire por ahí una cana Música Pero juro por amor a Dios Que completa tendrás tu semana Música Música Solo falta que digas que sí Música Pa empezar a fincarte el chiname Música 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 Donde vivas conmigo feliz Música Y que si morenita no tardes Música 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 Soy gallo de Sinaloa Jugado en muchos palenques Música Música No porque yo les presuma Música Me sigue la buena suerte Música A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Música Música Yo me paseo por la sierra Música 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 Y si dicen que a Gonzales Lo busca la policía Me voy para Estados Unidos Para perderme unos días Música 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 Por la invasión traen permiso Música Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Música Música Amigos en reclusorios Tengo en el norte y oriente Música Música Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en su gente Música Yo tengo un cuerno de chivo Y una super muy bonita Música Música Me limpia bien el camino Y del peligro me quita Si me miro en un aprieto Luego la muerte vomita Música Si alguno le quiere entrar Música Es peligrosa la cosa Música Música Cuando es el hombre formal Siembra cosecha y la goza Música Mas si se vuelve culebra Muy pronto cae a la poza Música Música Le cayó un grupo especial Federal y militares Federal y militares Música Creían haber encontrado Aquel que andaba en los aires Pero andaban muy errados Este navega en los mares Música Música Su control era efectivo Música Lo tenían bien informado Música Música Generales y estatales Militares de alto rango Música El dinero del amigo Música Sobornado Sobornado a cualquier grado Música Música Un segundo es gran ventaja Si eres firme en decisiones Las armas abren camino Cuando las portan los hombres Se quedaron con las ganas Como en otras ocasiones Música Música Al de sesenta elementos Los que lo andaban buscando Música Música Ya habían levantado al yanqui Y al director del estado Música Dicen que el de la pilita También han estado embrontados Música Se le calentó la plaza Música Y optó por su retirada Música Música Ya lo estaban esperando Por el rumbo de su rayas Música Con unos avienzos terrenos Les pasó de madrugada Música Música El hombre tiene cerebro Para arreglar sus problemas Música Siempre ha salido adelante Pues le sobra la experiencia Música Vayan juntando la clica Ya tiene su plaza nueva Música Música Para escribir la canción que están oyendo Tuve que ser de la trama el personaje Y aprovechando Y aquí me estoy despidiendo Solo de ida Ajuste para el pasaje Estoy a punto de marcar mi retirada Y en esa caja de cartón mis pertenencias Con la cobija envuelta junto al sombrero Tan maltratada Tan maltratada Al igual que mi existencia Música Junto a ese perro que friolento no me deja Entre las dueñas y la armada va conmigo No se resigna y en su vez se le refleja Que la desgracia y mi dolor es el testigo Entre esas piedras van a descansar mis restos Los mismos que hacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre club yo la formé con instafiate Música Adiós amigos entre comillas les digo A estas alturas no se acuerdan cuando tuve Aunque comprarlos al igual que los cariños Adiós caminos entre abrojos donde anduve Pa que me lloran si yo se que no me sienten Son pura farsa las gotas que caen de llanto Solo mi perro es el único que entiende Con sus oídos me refleja su quebranto Música Junto a ese perro que friolento no me deja Entre las dueñas y la armada va conmigo No se resigna y en su vez se le refleja Que la desgracia y mi dolor es el testigo Y entre esas piedras van a descansar mis restos Los mismos que hacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Pobre Cruz yo la formé con instafiate Música 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 Era en serio muy completo Nunca se supo inclinar De Acapulco a Villahermosa Muchos lo vieron pasar Y el leopardo cuando ruge Seguro quiere pelear Música Yo se que me andan buscando No se que quieran tratar Pa que no anden preguntando Yo se los voy a arreglar Yo se los voy a arreglar Los espero en Villahermosa Pa lo que gusten mandar Música Bonito es el río Suchate También las olas del balsas Les encargo a mi morena Mientras voy pa Guatemala Y si acaso no regreso Es porque ya me tocaba Música Ya la bola va rodando Dijo Rafael Palacios Hay que brindar por el viento Que no lo paran los rayos Cuiden mucho a mis viejitos Y también a mis caballos Música Bonito es el río Suchate También las olas del balsas Les encargo a mi morena Mientras voy a Guatemala Y si acaso no regreso Es porque ya me tocaba Música 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 Cuando el corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has valido Música Y eso lo recuerda siempre tú a diario Música Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Música Música Y con tu esperanza aún sigues aferrado Música Esperando ser feliz cual jilguero al trino Música 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 Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse recta las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Música Música Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Música Y con tu esperanza aún sigues aferrado Música Esperando ser feliz cual jilguero al trino Música Pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que decir Música De ti me voy no quiero ya jamás saber Música Lo que me hiciste no tiene perdón tampoco olvido Música Me destrozaste por entero el corazón Música Que ya no creo que se meta en el otro cariño Música Y yo que tanto me cuide de no extraviar Música Mi corazón para que nadie más me lo robara Música Y para que le puse recta las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Música Y para que le puse recta las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Música Música De repente me ilusionas Tu semente me acaricia Sin pensarlo y de repente me destrozas y me pinzas De la gloria al infierno me cargas Música Como si fuera un papalote en el aire Música Que cuando quieras le das alas Que cuando quieras le das alas O encierras De la gloria al infierno Que cosas Que cosas tiene la vida Que magia Que acostumbrada e inconforme a tus plantas De la gloria al infierno Música De la gloria al infierno me cargas Como si fuera un papalote en el aire Que cuando quieras le das alas Que cuando quieras le das alas Y le jalas Y de la gloria al infierno me tienes Como si fuera una paloma enjaulada Que cuando quieras le das alas O encierras De la gloria al infierno Que cosas Que cosas Que cosas tiene la vida Y que magia Que acostumbrada e inconforme a tus plantas De la gloria al infierno Música Música Con pensamientos de un sabio vivió siempre desde niño Música Con la yunta y el arado Quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Música Era trabajo perdido Música Música Debajo de un gran encino siempre se ponía a pensar Música Casi no había cosecha y daban ganas de llorar Como era un gallo de estampa Música Música La crisis supo aguantar Música Pero los tiempos cambiaron Música Siempre pensó muy arriba Música Tuvo amigos poderosos Que le cambiaron su vida Que le cambiaron su vida Ferencia en el niño sabio Música Música Por su gran sabiduría Música 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 Pero al correr de los años El niño sabio volvió Música Música Todo un hombre se oí derecho A sus padres visitó Música Su avioncito blindado Música A la palma regresó Música Música Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Música 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 Ayudando al campesino Y también a varias empresas Que hacías aquel niño sabio Música Música Que cortó varias cabezas Música Música Todos los que viven de él Lo admiran y lo protegen Música Música Aquel que fue un niño sabio La gloria se la merece Porque ha rifado su vida Música Música Para ayudar a la gente Música Música Voy a relatar la historia De unos hechos criminales Música La causa fue el contrabando En Bravo Todos lo saben Ha muerto Saltos Cantú Lo matan los federales Música Música Un día quince de junio No me quisiera acordar Música Música Tráfagas de metralletas Se volvieron a escuchar Soldados de infantería La judicial federal Música En el rancho las tranquitas Como a las ocho serían Música Cuando pasó una avioneta Dos santos ya lo presentía Agarrándose a balazos Santos murió el mismo día Música Santos Cantú le gritaba Cuando estaba mal herido Música Soldados y judiciales Vengan a acabar conmigo Solamente así son hombres Porque nunca habían podido Música Otro día por la mañana Sus hermanos lo encontraron Música Santo se encontraba muerto Música Y su cuerpo levantaron Lo llevan a Monterrey La capital del estado Música Adiós rancho las tranquitas Mis hijos y mi señora Música Adiós mi compadre Luis Pira para mí la gloria Ya no les vuelvo a cantar Esa María la traidora Música 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 De Sinaloa no dale Vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado Por todo reconocido Jesús Montaño su nombre Pizcarra el otro apellido Música Fotógrafo y periodista También jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos Conoció muchos trabajos Mucho dinero ganó Tenía muchos amigos De Sinaloa a tu sol Música Aquella tarde recuerdo Cuando su vida Cuando su vida perdió En su troca se escuchaba Su canción la preferida Las parcelas de Mendoza Los chacas lo despedían Música La noticia dolió mucho Música Era un amigo especial Era un amigo especial Era un amigo especial Se escuchó la voz del norte Se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo Música No lo vayan a olvidar Música Adiós padres y mis hijos Y también a mi mujer Esa calle del congreso Música Ya no te volveré a ver Naranjeros de Hermosillo Siempre los recordaré Música Vayan batazos muy largos Vuelen y crucen la lomba Que vayan al campo santo A cantarle las palomas No se olviden sus amigos De su montaño en Sonora Música 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 Maldito dinero Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa De todas mis penas Música Nunca fuiste mío Nunca en mis bolsillos Hiciste tu nido Música Como me faltaste Nunca tuve amores Ni tampoco amigos Música No saben mi nombre Y para mencionarme Me llaman mendigo Música Yo sé que las penas Que viajan conmigo Son de color negro Música Y si no me rindo Es por la esperanza De hacer algo bueno Música Aunque soy un paria Una marioneta En mi mundo incierto Envidia Envidia No siento De mis semejantes Benditos El cielo Música Ya vendrá la mía Morirán mis penas Cambiará mi suerte Y tal vez mis sueños Mis más grandes sueños Ya ni me interesen Y si no me cambia Seguiré bordeando Mi negro sendero Al fin Ni los dioses Ni el sol Ni la tierra Ni el mar Son eternos Música Las hojas del tiempo Habrán de escribirse Aunque llueva fuego Música Somos pasajeros Solamente el alma Tiene vuelo eterno Música Si no me disculpo Es porque en la vida No aprendí a inclinarme Música Para no ofenderlos Ahí la dejamos Tengo que marcharme Música Ya vendrá la mía Morirán mis penas Cambiará mi suerte Y tal vez mis sueños Mis más grandes sueños Ya ni me interesen Y si no me cambia Seguiré bordeando Mi negro sendero Al fin Ni los dioses Ni el sol Ni la tierra Ni el mar Son eternos Música Voy a cantar un corrido Porque ha llegado La hora De hacerles un homenaje A la gente jugadora Sus cuadras Y sus caballos Música De mi estado De Sonora Música Las palmas Del compa Beto Su caballo El solo vino También su cuadra dorada Con su famoso bambino Disculpen si alguno de ellos Música Se me queda en el camino Música Nos vamos Nos vamos A la Caetendo Con su cuadro El vomitado También la cuadra Chalino Con su yetana Afamado La Zamora Y su princesa Música Nunca se nos ha olvidado Música Esa cuadra Los amigos Conocida Donde quiera Con sus yeguas Tan famosas La dama Y la nopalera También con el Tacubayo Música Música Como han ganado Carreras Música Música La anciano Y la Campo Dulce Cuadras bien Reconocidas Vamos a la cuadra Zorro La Londra Es su consentida Y esa cuadra Sinaloense Música Tampoco No se me olvida Música Para mencionar A todas Más espacio Necesito Volvamos Volvamos A Navajo Porque el tiempo Es muy cortito Y ahí en la cuadra Mendivi Música Encontramos Al Gancito Música Música Para cuando salga la luna Para cuando se mete el sol Iré 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 Llegando A donde se encuentra mi amor Ya le compré el vestido blanco También su anillo le compré Para, para casarnos Y a su lado siempre estaré Música Ya comienzo a mirar A aquel verde trigal Y aquella mañanita Cuando íbamos a pasear También aquel palmar No se puede olvidar Y aquella tardecita Cuando la empecé a buscar Música En esa casita bonita La dueña de mi amor está Quizás, quizás Llorando Pues no la puedo consolar Ya comienzo a mirar A su verde trigal Y aquella mañanita Cuando íbamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar Y aquella tardecita Cuando la empecé a buscar Música 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 Ya comienzo a mirar A aquel verde trigal Y aquella mañanita Cuando íbamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar Y aquella tardecita Cuando te empecé a besar Ya comienzo a mirar A aquel verde trigal Y aquella mañanita Cuando te empecé a besar Música Música Voy a cantar unos versos Pa' recordar a un valiente A Juanito Huerta Trejo Le apodaban el teniente Siempre jalaba parejo Él siempre llegó de frente Música Música Su carrera comenzó Al servicio del gobierno El comandante Toledo Siempre fue su subalterno Peleó con la veintitrés Ángelitos del infierno Música Al poco tiempo ingresó A las filas de Pedrito Llevaba por compañero Al famoso Romerito Pero un día se lo mataron Su destino Su destino estaba escrito Música Su padrino y el tío Sam Le dictaron su sentencia Dijeron que en este mundo Ya estorbaba su presencia Pero cuando lo encontraban Siempre le tenían vergüenza Música 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 Ese 22 de junio El señor venía volando Él sabía que su familia Ya lo estaban esperando Pero falló ese motor Después lo estaban velando Música Olaba desde Obregón Con sus amigos del alma Dice el teniente al creador Mi muerte espero con calma Pero salva a mi patrón A mi amigo el güero Palma Música Siempre viajaba por aire Pues por tierra no podía Porque querían recibirlo El teniente ya sabía Y en un estuche dorado Llegó a Jalisco ese día Música Ya murió el teniente Lucas Descansarán un ratito Los que despeaban su muerte Se quedaron con el hipo Y el siempre se comijó Con un sarape azulito Música Sinaloa Tierra hermosa De la gloria Moncorito Música Hay un hombre que se burla De la ley Y del destino De la muerte No se diga A esa nunca le ha temido Música Para hablar del güero Palma Hay que quitarse el sombrero Música Las de hiel lo respaldaban Dicen que por su dinero La muerte no agarra plata Y también le tuvo miedo Y también le tuvo miedo Música Héctor era casi niño Cuando a Rogelio mataron Y no más Creció tantito De inmediato La pagaron En Tijuana Un telcomanche No vivió Para contarlo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.